Ya es momento entonces de comenzar a recibir a la primera candidata y tiene que ver con la Ciudad de Funes. Estamos hablando de la doctora Gabriela Jakuboki. Doctora, le damos la bienvenida, un gusto tenerla, un placer poder charlar con ustedes y bueno, un poco ya, como decimos, entrando en la recta final de esta campaña que la tiene como candidata en elecciones y también gestionando, ¿no?, como directora del sistema de salud de la Ciudad de Funes. Bienvenida, un gusto tenerla. Hola Mario, ¿cómo estás? Agradecida de estar en tu programa y un gusto verte, es mucho. Bien. Gabriela, bueno, un poco cómo viene la campaña con muchísimas actividades, digo, desde la gestión también, ¿no?, desde lo social, desde la obra pública, desde los espacios públicos, desde las escuelas, bueno, en fin, de forma holística, ¿no?, que hace esta campaña para la Ciudad de Funes. Sí, la verdad que estamos llevando adelante un proyecto de gobierno inédito, se está haciendo en estos 18 meses de gestión, más de lo que se hizo en décadas, mucho trabajo, como vos bien lo decís, aún en funciones, desde la Secretaría de Salud Pública, donde sabemos que el trabajo en salud no da tregua, avanzando, bueno, ahora después si querés te comparto hoy las novedades en salud, que también sirve como venido para informar, pero bueno, quiero hablar un poco de este proyecto que no para y que es el hacer, y el hacer, hoy estamos justamente planificando una reunión para el Consejo de Administración y de Ejecutivo para la creación del Sanco, ya mañana va a salir la convocatoria, así que bueno, hoy justo, la novedad es lo de salud, pero bueno, el fin de semana lo ha sido lo cultural, la creación de los espacios públicos, sabés que queremos legitimar el espacio familiar, fortaleciendo los clubes, los espacios como las plazas, y bueno, y la obra pública, que sabemos que es lo crucial para poder darle a Funes el progreso y el desarrollo que ha faltado, que no ha acompañado el Estado local con la creación de barrios que no tienen servicios básicos, como Luz, hay un barrio que tenemos, el barrio Malvinas, bueno, que no tiene Luz, que ya estamos previamente con la concreción de esto, algo tan básico, ¿no? Y bueno, y después, servicios pagos como el agua y las cloacas, que se han pagado y no lo han tenido, se está pudiendo dar respuesta, así que día a día con Roli que conduce, ¿no? Este, como te decía, inédito, y que no para de gestionar en provincia y en nación, la semana pasada, como te contaba, porque es el día a día, es tan dinámico y es tanta la obra y la concreción, nosotros siempre decimos, vamos mostrando lo que hacemos y hacia dónde vamos, pero bueno, una nueva apuesta a ampliar la red de cloacas, esto fue la semana pasada en el Enosa, que estuvo el intendente de la ciudad, así que nuevas familias se verán favorecidas, recordemos que se tomó la ciudad con un 2% de cloacas y bueno, en esta gestión vamos a terminar con el 40% o bueno, más, ¿no? Como seguimos, siempre hay novedades para más. Y bueno, también las escuelas, sabemos que la educación y la salud es la base para los pueblos, así que bueno, arrancando con la primera infancia, la habilitación ya del jardín que está en Villa Elvira, el jardín para 3, 4 y 5 y bueno, ya está en marcha, ya está la visitación y ya tiene un tema administrativo para empezar la obra, el jardín en la zona oeste de la ciudad y bueno, la escuela primaria que va a estar contigua al jardín que también se creó y vamos así, digamos, vamos fortaleciendo esto en articulación con el Ministerio de Educación, favoreciendo desde la primera infancia, no sé si sabés el jardín que se habitó, que tiene toda una dinámica y una idiosincrasia de cuidado, de medio ambiente, así que bueno, esto de la pandemia también ha hecho la revisión de los edificios que tienen que tener un modo determinado de arquitectura y bueno, después la dinámica, ¿no? de estaciones de refrigeración, que bueno, la verdad que estamos... Doctora, quería preguntarle, usted sabe que nosotros en el periodismo siempre tenemos esa mirada que va un poquito más allá, esa mirada, si se quiere, buscando, tratando de investigar y a mí me gustaría utilizar un poco la ucronía relacionado con las elecciones y su persona teniendo en cuenta de que las encuestas y los números han hablado, desde ya estaría en el Consejo Liberante, uno mirando lo que fueron las pasos. Pensar, digo ya, teniendo en cuenta que es el 14 de noviembre, el 10 de diciembre habría que asumir, siguiendo con la línea en salud, ya está pensado quién tomaría la Secretaría de Salud, lo han podido charlar con el Intendente Santa Croce, que responda, obviamente, doctora, a este lineamiento que el Ejecutivo y ustedes vienen desarrollando. Sí, la realidad, bueno, yo tengo 25 años de salud pública, de trabajo, es un modo de vida para mí, he renunciado a la salud privada, siempre digo, no está bien ni mal, es una elección. En este año y medio me parece que todos hemos hecho una revisión de lo personal, te hablo, María, del rol que queremos formar parte de la sociedad, de la comunidad. He podido trabajar, he sido seducida por un proyecto político donde realmente la concepción está en el hacer y no en promesas. Entonces, y se puede hacer, se puede hacer, se puede trabajar. Comparto el modo de trabajo con Rolly Santa Croce, que la verdad ha armado un equipo que se merece todo mi respeto y mi reconocimiento. Yo me sumo a este equipo, este Ejecutivo, tras el lamentable fallecimiento del Secretario de Salud, el doctor Faust, que siempre lo nombro porque era un referente para mí. Y, bueno, la línea de trabajo va a seguir siempre en esto, ¿no? En este tecnicismo, esta idoneidad. Ya estamos armando, hay referentes en los defectores. Nosotros tenemos cuatro centros de salud que no llegamos a dar respuesta a las necesidades concretas de la población y de la región. Hace falta un hospital. Entonces, esto también va a traer aparejado otro modo de trabajo desde una Secretaría de Salud. Las personas que estén, aún no hay nada definido en concreto, pero sí estamos reforzando. Y esto es real. Y te lo digo que es seguir por la misma línea. Yo soy de Funes, acompaño. Yo soy muy respetuosa de... Para mí nunca está nada dicho. Para mí hay que llegar al 14 de noviembre. Yo sé que el funense nos va a acompañar. Yo sé que hemos podido dar credibilidad a los dirigentes políticos este nuevo modo de trabajo que es realmente estar, escuchar, tener presencia en territorio y ejecutar las obras que se necesitan. Nada más y nada menos que cumplir con la función de Estado. Por eso tampoco hay que galardonearse porque uno cumple con lo que debe cumplir. Y eso me parece que está legitimado por el funense. No vamos a desvirtuar esta dirección de trabajo que venimos ni en salud ni desde la Secretaría de Gobierno, que bien sabemos que Martín Patini es el segundo candidato. Así que estamos... Bueno, yo vengo desde la construcción del trabajo donde somos independientes. O sea, no es de una persona. Se está ordenada la Secretaría de Salud. Sí, pero de tener una prolijidad que hace que no seamos... Esto tiene que ver mucho con la formación que uno tiene de lo público, ¿no? Sí, sí, sí. Donde uno tiene que de un día para otro, si no está por diferentes situaciones, poder estar siguiendo esto que otro lo tome. Yo trabajo con mesas de trabajo. Yo en la Secretaría tengo una mesa de trabajo que nos reunimos semanalmente con referentes. Estoy todas las semanas en los efectores y trabajando, como te decía, a la par de Roli para poder de una vez por todas, digamos, que se pueda plasmar el hospital que tendría la modalidad de Sanco en estos momentos. Esto gracias al gobernador Omar Perotti y a la ministra de Salud que nos acompaña en esto que es una deuda y que hace mucho deberíamos tener ya el hospital. Entonces vamos por esta línea de aumentar la complejidad de la respuesta. Doctora, digo, con lo que usted nos da a conocer, ¿no? Con el desenvolvimiento que ha tenido en salud, todo lo que ha hecho en este tiempo, ¿usted dónde se siente mejor? Es decir, en el área de salud es donde mejor se maneja, se desenvuelve y el legislativo también le va a implicar o le va a insumir más tiempo por el tema de proyecto. Entonces, por eso preguntábamos si ya estaría definido el nombre de la persona que va a seguir en ese alineamiento suyo. Sí, no, aún no. Sí sabemos que queremos tener la continuidad del modo que veníamos trabajando. Personas que conozcan, eso es crucial. Personas que sean de Funes, eso ha sido un marcador en la gestión de Roli, de no traer personas que no tienen la menor idea ni de lo geográfico. Así que vamos por todo. Vamos en estas elecciones, queremos llevar este modo de trabajo al legislativo. Es nada más y nada menos el proyecto que reforzar este modo de estos lineamientos que hoy está llevando adelante el Ejecutivo y que por intereses mezquinos muchas veces se traban o se truncan proyectos que son para el desarrollo de la ciudad y por el solo hecho de oponerse a. Yo considero que no tenemos oposición, no tenemos alternativas, tenemos fuerzas que oponen. Estoy esperando que se me pueda interpelar con algún proyecto justamente para la construcción, de eso se trata. Las personas que están hoy en la oposición ya han sido gobierno y han fracasado. Entonces me parece que el Funense esto lo reconoce, lo ve. Vamos a seguir con este modo de trabajo. Así que bueno, estamos en esa línea y seguramente será alguien que esté muy relacionado también con la salud pública, para no queremos improvisaciones. Doctora, preguntarle, ¿no? Está bien que no es su área, pero bueno, hubo en esta semana, la semana pasada, dos piedras en el zapato, podemos decir. Una tiene que ver con el tema de los reductores de velocidad o las lomas de burro, mejor dicho, específicamente. Y el otro tema es con la Plaza Don Bosco. Esos vecinos que se oponen a este espacio. ¿Cuál es la mirada suya? Sí, las dos situaciones vienen del mismo lugar. Es realmente, ya te digo, para poder poner trabas y hacer perder la mirada del trabajo y el desarrollo y la ejecución de las obras hacia estos planteos que vienen de muy pocas personas, que no representan al punense, que ya sabemos que nada más es justamente por la misma oposición. Las características que tiene la ciudad, el sacar el planteo de que se presenta desde tribunales de sacar la loma de burro de la ciudad es inviable, es invaluable, dirías también, ¿no? Porque el costo es inverosímil y además no podés dejar a la ciudad en una desprotección, digamos, hasta, digamos, lo que se está trabajando es poder reductores de velocidad, digamos, hay una serie de, bueno, de estos, nosotros estamos trabajando con seguridad vial, pero por la misma oposición en cuanto a lo de la Plaza Don Bosco lo que se hizo fue frustrar fuentes de trabajo, básicamente, y espacios que tienen que ver con el desarrollo de la ciudad. Así que vamos a seguir, esto no nos va a hacer detener hacia dónde queremos llegar. El tema de la pavimentación, justamente, las lomas de burro, porque no había pavimentación antes, sobre todo en las calles, que te digo, los ejes, las arterias principales, se arrancó de las 16 áreas catastrales, más las 17 que es el lugar viva que se está por habilitar, bueno, las 17, en todas las arterias principales están pavimentadas. O sea, un vecino no tiene más de dos o tres cuadras de tener una cuadra con pavimento y se empezaron a hacer los cuadrantes, se empiezan a llenar los cuadrantes. Esto, obviamente, tiene que ir acompañado hasta definir el tema de la velocidad con la loma de burro. Así que es lamentable, es lamentable que se busquen estas situaciones para trabar, ¿no? Para trabar el trabajo y el desarrollo. Bien, definitivo. Muy bien. Doctora, continuando con más desarrollo, ¿no? ¿Cómo ve hoy en día el funcionamiento del Consejo Deliberante? Es decir, los días, los horarios, las comisiones. ¿Hay que hacer alguna reforma? ¿Está bien como actualmente está funcionando? ¿Debe llegar de otra manera a los barrios? Hablando específicamente del área que le va a competir, ¿no? El legislativo, netamente dicho. Sí. Yo soy de hacer diagnósticos con la presencia y la permanencia. Trabajo en investigación, soy médica de familia, pero bueno, también trabajo en investigación. Y creo que hay, quiero, o sea, fundamentalmente quiero ser voz del funense en el Consejo. Hay un, yo no me siento representada, así que bueno, sé cómo darle esta respuesta. O sea, que no es necesaria esa. Sabés que, o saben todos, que no es de ahora, que trabajo todo el día, el terreno y en donde tengo que estar, así que seguramente elevaremos la vara para poder también llevar un modo de trabajo que tenga que ver con la presencialidad, el trabajo en terreno y la continuidad y la concreción de aquellos proyectos que representen la afluencia. Perfecto. Doctora, quería también, no dejar de hablar un poquitito sobre el tema de coronavirus, de COVID, la vacunación de los niños, los jóvenes que vienen llevando adelante, ¿no? Con números muy importantes, lo que pudimos ver. Sí, nosotros trabajamos en la pandemia de un modo organizado, hemos podido mitigar el impacto negativo, no podemos decir que salió bien porque lamentablemente fallecieron personas, pero sí hemos logrado, digamos, tener indicadores favorables desde el comienzo. Al principio con el equipo epidemiológico, con la telemedicina, luego con las unidades de testeo y con la campaña inédita de vacunación que, bueno, terminamos, nos acabamos de mudar del galpón municipal, lo hemos dejado, nos hemos tardado al centro de salud Eva Perón, que es donde comenzó, con una cobertura altísima de dos dosis en la población de mayores de 18 años, más del 70%, y con los adolescentes todos vacunados de 12 a 17 años con Pfizer, ya prontito arrancamos con la segunda dosis, y con los niños de 3 a 11 años que también tuvimos tres jornadas en el galpón con animación, donde más de 3.000 chicos con los que lleva eso y sus hermanos fueron vacunados. Un agradecimiento en lo personal siempre a toda la comunidad porque el compromiso, sabemos, digamos, que la vacunación es la salida de la pandemia, los cuidados ya sabemos cómo cuidarnos, hemos respondido como Estado, dando lo que hay que dar y hacer lo que hay que hacer en este contexto adverso, también con la economía, hemos podido tener los negocios abiertos, siempre con la modalidad, o sea, no ha cerrado, no tenemos de exerción, que eso es fundamental por el trabajo genuino que necesitamos para la ponencia, así que el compromiso del ciudadano fue muy crucial en esta etapa. Así que yo creo que de eso se trata, de llevar al Consejo una continuidad de este proyecto político y de poder trabajar articuladamente como Estado y como, digamos, ciudadano. Bien. Doctora, agradecerle como siempre el contacto a través de decisiones, desearle todo lo mejor con la gente en la lista que los acompaña, el frente de todos, y bueno, preparando para el día 14. Así que todo lo mejor, doctora. Bueno, yo estoy convencida de que este 14 de noviembre nos van a acompañar, nos van a acompañar, la población toda está agradecida. Sabemos que es un momento histórico para la ciudad, estas elecciones, no es una elección más, es el desarrollo y el progreso y llevar a Funes a lo más alto de la ciudad con lo que teníamos antes de asumir. Así que confío que vamos a hacer un buen trabajo entre todos y como dice siempre el Intendente de la Ciudad, estamos y vamos a seguir haciendo de Funes la mejor ciudad para vivir. Muy amable. La palabra de la doctora Gabriela Jakubowski desde la ciudad de Funes, es candidata al Consejo Deliberante por el frente de todos, la lista que lleva y acompaña y avala el actual Intendente Rolbider Santacroche.